He aprendido mucho, demasiado, porque primero era una persona muy impulsiva, muy acelerada y de aquí he aprendido mucho, la verdad que sí. Ya soy más calmada, ya tengo más experiencia con mi hijo que no lo tenía y ¿qué quiero de la escuela? Un empleo para brindarle a mi hijo una mejor calidad de vida porque yo trabajo independiente. Entonces sería como lo que yo busco. ¿Y trabaja independiente haciendo? Vendo bolsas de basura y chocolate, vendemos los dos, pagamos como independiente los dos. Lo mío fue por las fuerzas al nacer, yo era melliza, mi hermano venía sentado y quién sabe cómo vendría yo y al jalarme me desprendieron la retina de los ojos, yo tengo estudiante de retina. Yo hablaba de matemáticas, física, química y eso era muy fácil y ya eso era muy, pero muy duro porque entonces ¿cómo es que? ¿cómo es que? ¿la de tabla de multiplicar? Pero ya lo aprendí, pero muy duro porque era, ¿cómo era? Dos por dos, cuatro. Y te he empleado y aprendido, yo te he empleado con la derecha.